Bueno, es una feria del envase, en este año se hace junto con la TIP, que es de lo que es farmacéutica, pero es todo relacionado al envasado, el packaging, máquinas, tecnología, y bueno, nosotros venimos asistiendo de hace varios años, y bueno, en esta oportunidad también estamos presentando un equipo que teníamos ya terminado de un cliente, y bueno, estamos presentándolo en esta ocasión también. Sí, sí, realmente están empresas muy importantes donde se muestra todo el potencial de la industria argentina, sobre todo, hay algunas industrias también de nivel internacional, es una muy linda feria, que se puede, o sea, a nosotros nos sirve mucho para estar cerca de los clientes y captar nuevos también, ¿no? Pablo, esta máquina que presentan, ¿qué características tiene? Esta es una envasadora dentro de lo que son nuestras máquinas, está dentro de lo que son máquinas de serie, es una envasadora de potes para dulce de leche, de 4.800 envases por hora, y bueno, es una máquina dentro de lo que es nuestra línea de fabricación, una línea bastante estándar, pero bueno, era la máquina que teníamos justo para poder presentar, vos sabés que tenemos una línea de fabricación y de producción bastante activa, y en este momento era la línea que teníamos como para poder traer. Está vendida a un cliente y bueno, amablemente nos permitió poder escribir. Claro, claro. Pablo, ¿cuál es la importancia de participar de estas muestras? Charlar con colegas, conseguir nuevos mercados, tratar de seguir posicionando a la firma Primo en este mundo tan globalizado, donde cada vez hay más competidores, con nuevos desafíos, o una conjunción de todas. Mira, todo lo que acabas de mencionar es un poco el motivo por el cual nosotros estamos aquí. O sea, la empresa, como vos sabés, siempre apuesta a estar en exposiciones, tanto nacional, como en este caso, como a nivel internacional, donde este año estuvimos también exponiendo en Alemania, en Interpac, y en México, en la ExpoPac. Y bueno, en esta ocasión, aquí para, como decías, estar cerca de nuestros clientes, es un acercamiento que nosotros tenemos y una oportunidad como para poder conversar con ellos, ellos obviamente pasan, nosotros los invitamos, y es un momento agradable y extendido como para poder conversar sobre nuevos proyectos también, y la actualidad, ¿no?, de lo que cada una de las industrias está viviendo en este momento tan particular para el país. Seguro. Pablo... Sí, perdón. Aparte también, la captación de clientes nuevos que siempre aparecen, tanto nacionales como a nivel internacional. Claro. Es como que el cliente va explorando el territorio allí, ¿no? Digo, no es que se materialice inmediatamente la operación, se consigue el negocio inmediatamente, pero sí es la primera aproximación y el cara a cara que muchos necesitamos para cuestiones de negocios. Sí, sí, las exposiciones básicamente son un posicionamiento, generalmente es muy difícil vender una máquina en una exposición, sobre todo en nuestros equipos porque son especiales y de acuerdo a los requerimientos de cada cliente. Entonces, uno conversa, vamos hablando sobre las diferentes necesidades de cada uno de los clientes y a partir de ahí empiezan las cotizaciones y se empiezan a armar las máquinas de acuerdo a sus envases, sus producciones, sus productos, etc. Está muy bien, está muy bien. Pensaba, acá me estaba llegando un mensaje de un amigo que nos conoce, que te conoce, y habla de la importancia de que los negocios a veces, para que se plasmen en los volúmenes de algunos negocios, no es que estamos hablando de que, no sé, un industrial va a comprar algo menor, sino que va a comprar una maquinaria que para su proceso elaborativo es trascendente y se gastan muchos millones de pesos, necesita también conocer la solvencia intelectual, de conocimiento y la tranquilidad de ver a la otra parte con la que va a materializar y a plasmar ese negocio. Sí, sí, es así. Por suerte nosotros tenemos una trayectoria muy consolidada en el mercado, es una empresa que ya tenemos 45 años trabajando y de manera muy prolija y siempre cumpliendo con nuestros clientes y obviamente esto también sirve como para darle de alguna manera un poco de tranquilidad a la hora de cerrar una operación o de pensar en poder trabajar juntos.